Bienvenidos, esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo un gin tonic de naranja, fresa y canela, estos son los ingredientes. Lo primero que hay que hacer es poner un poco de hielo en una copa, el hielo cuanto mas grande mejor, asi enfria bien la copa, vamos a mover con una cucharilla y dejaremos que se enfrie, en una coctelera ponemos dos o tres hielos, ginebra, vamos a poner dos medidas, estas son medidas de 30 centilitros, asi que en total 60, entre 50 y 60 va muy bien para una copa de gin tonic, ponemos unas cascaritas de naranja, estas estan liofilizadas o deshidratadas, pero si quieren se puede utilizar tambien cascara de naranja natural, unas fresas tambien liofilizadas, si tienen fresas frescas se puede poner una cortada en cuatro partes, y por ultimo una ramita de canela, la partimos al medio y la ponemos en la coctelera, tapamos y agitamos bien, que se mezclen todos los sabores, ahora eliminamos el agua que tenemos en nuestra copa, vamos a decorar y aromatizar con tres fresas y unas cascaritas de naranja, como dije antes pueden utilizar también fresas frescas, ponemos el contenido de nuestra coctelera, vamos a filtrarlo con un colador para eliminar las impurezas, y por ultimo con la ayuda de una cucharilla ponemos la tonica, y ya tendremos listo nuestro gin tonic de naranja fresa canela, queda muy rico, y si te gusto dale al like y suscribete al canal para ver mas video recetas, un saludo y hasta la proxima.